Nuestra belleza Por siempre México Un paraíso México Como yo me canto al sol Siento cada vez que me despierto La frescura de mi tierra El lugar donde nací Veo las montañas y praderas Es mi tierra mexicana Orgullosa estoy de ti Nuestra belleza Por siempre México Un paraíso México Donde yo me canto al sol Quiero Cantarle a mi gente La más bella flotacente Los tengo en mi corazón Corre por mi sangre mexicana La alegría del mariachi Una fiesta de color Nuestra belleza México Nuestra belleza Es un paraíso Donde quiero estar Nuestra belleza México Un paraíso Una ventana La felicidad Nuestra belleza Por siempre México Un paraíso México Donde yo me canto al sol Oh 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 Gracias.